¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes? he tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente aquí en la ciudad de Morelia que me han permitido y me han enseñado una manera diferente del teatro con Arnulfo, hemos hecho cosas juntas, con José Luis en alguna ocasión tuvimos oportunidad de dar rienda suelta a nuestra locura montando un espectáculo muy grande para festejar los 450 años en la ciudad de Morelia que se llamó así, el Magno Espectáculo 450 donde reunimos bailarines, músicos, actores chavos de la ciudad, muchos caballos, 250 personas en escena orquesta sinfónica, niños cantores, 35 hombres a caballo, huelles, caballos no sé qué tantas cosas más, de verdad, una locura en aquellas épocas en que podía uno más o menos hablarse de tú con las autoridades gubernamentales porque hoy están tan arriba que es verdaderamente imposible acercarse ya no digamos un secretario de cultura que es casi, casi como un mes calado pero siquiera las personas que están como trabajando en algún área de cultura en la Secretaría de Educación Pública o en el Seguro o en alguna otra distancia es muy complicado, quizá nosotros mismos nos hemos hecho mala fama y nadie quiere tener que ver con los teatreros, parece que eso nos hace algo muy raro y les molestamos mucho en ese sentido yo sí me manejaría con un punto diferente a lo único en el sentido que yo sí creo que el teatro tiene que ver con la vida social a mí me parece que sí tiene que haber una incidencia desde la orientación desde la vertiente, desde el tipo de teatro que uno realiza tiene que haber una incidencia en la vida social no es concebible una sociedad en donde el arte no esté inserto como parte de la vida y que permita que se tapone o que se aligere los fluidos, la sangre que nutre la cultura y las relaciones de las personas en la ciudad, en el campo, en fin, en cualquier lado a mí sí me parece que esto es importante y yo por desgracia esto también lo tengo que aceptar de pronto, no es que sea muy solemne pero sí como que le doy muchas vueltas a las cosas y me meto en rollos teóricos y luego no me entiende ni Dios Padre y a veces ni yo con frecuencia normalmente yo no me explico a mí mismo ni sé de lo que hablo pero a mí me suena muy bonito y sigo diciendo esas cosas que como me han dicho algunos, de qué sirve, de qué sirve tanta reflexión y tanto rollo lo que vale es la verdad escénica, estar ahí, subir esa escena, controlar el espacio y bueno puede ser que tengas razón y por eso yo he intentado trabajar con el mayor número posible de compañeros no sé si me supino, creo que está ahí nada más que anda de incógnito y bueno, sí, yo sí me muevo mucho la actualización acerca de las artes escénicas en general del arte y he intentado acercarme por distintas rutas al quehacer teatral sin olvidarme jamás de la práctica desde 1985 he dirigido de manera formal un taller de experimentación corporal y de experimentación en el teatro que ha servido de base para que pueda yo orientar una cierta visión del teatro que tiene centro en el complejo hecho del cuerpo del actor como un cuerpo de cuerpos en un texto de textos que es el teatro para mi gusto y desde ahí creo que he tenido oportunidad de aprender mucho porque siempre he sido muy bien recibido por los compañeros aquí en Moreno yo he trabajado en el Corral de la Comedia he trabajado con mucha gente de aquí inclusive he sido dirigido por ellos he colaborado en asistencia he colaborado en la elaboración de textos en fin he tenido una gran, gran fortuna de poder colaborar con la gente que hace teatro y ahora con los más jóvenes pues me ha sido un poco más difícil quizá porque nuestros lenguajes por cuestiones generacionales no son ya tan comunes pero aún así la asociación teatral contrapeso con la que yo trabajo sigue viva ha tenido que evolucionar no funciona exactamente como cuando fue creada después de haber sido un desprendimiento de chunga del sábio cultural y de lo que fue el grupo de experimentación teatral pero asociación teatral contrapeso seguimos en esos experimentajes cuando podemos discutimos sobre cuestiones teóricas y vamos tratando de incidir en el teatro de la ciudad nosotros sí nos hemos concentrado mucho en el teatro urbano desde hace ya bastantes años hemos centrado nuestra atención en el quehacer teatral en la ciudad de Morelia afortunadamente en las últimas puestas en escena desde Emiliano Zapata ha habido gente el público se ha acercado no es como en las obras que yo he escrito que van cuatro o cinco y bueno parece que no hay demasiadas posibilidades de seguir haciendo teatro para alguien más que los cuatro que me han acompañado en los propios montajes lo cual no importaría seguiremos trabajando por esa línea yo preferiría que pudiéramos tener un diálogo pudiéramos platicar he jugado con bastantes posibilidades en el teatro me he movido con distintos autores en distintas orientaciones y esto me ha permitido entender algo que para mí hoy es muy importante la evolución del teatro tiene que darse en función de la evolución del público de la evolución de el resto de las artes y tiene que circunscribirse a un tiempo presente tenemos que buscar que los nuevos lenguajes que se construyen a partir de la digitalización de la informática etcétera no es que los tengamos que incorporar a nuestro trabajo escénico pero si tenemos que buscar que esos lenguajes se comuniquen con nosotros porque los tiempos cambian desde cada uno de esos ámbitos el internet es más rápido la virtualidad existe los actores virtuales ya están en escena las batallas están por todos lados entonces no podemos desapegarnos de nuestro tiempo no podemos aislarlos tenemos que hacer un teatro que esté entonado con los tiempos que corren y entonado en todos los sentidos el teatro no es que deba ser un instrumento de denuncia pero no puede funcionar como un avestruz el teatro tiene que abrirse también a las situaciones que evidentemente están cada vez corrompiendo más al país en el cual vivimos y haciendo más difícil el trabajo de la actividad artística no solamente teatral la distancia que los gobernantes han puesto con el trabajo artístico es innegable el autoritarismo con el cual se mueve el trabajo de selección el buscar que se siga enfrentando la gente con la gente me parece que es algo que está ahí que de alguna manera no podemos olvidar este panorama de descomposición del entorno histórico social de nuestro país ese panorama de violencia de corrupción y de pérdida en el ámbito cultural como en el ámbito artístico me parece que este panorama nos obliga a recomponer nuestro trabajo a reeditar nuestra perspectiva a tratar de entender lo que ha sido y lo que debe ser el trabajo artístico y particularmente el trabajo teatral también nos debe llevar a reconsiderar las relaciones con las instituciones de cultura a reconsiderar las relaciones con el Estado en general y a reconsiderar las relaciones con la iniciativa privada y con los otros gremios artísticos me parece que eso es parte de lo que se va a discutir en el presente encuentro de alguna manera según lo he visto en las mesas y bueno creo que también podemos abrevar de la luz de la juventud de los nuevos brillos ensuflados por el movimiento de Dios sobre 132 independientemente de que coincidamos o no coincidamos con ellos es un momento muy interesante donde se está mostrando que hay una generación nueva que hay una nueva impronta que hay una nueva visión y que no podemos subrayarla y escapar a ella y bueno pues yo les agradezco por tener a Guillermo en el camino gracias